Señor Presidente, aquí en Golfito, desde ya le estamos esperando. Señor Presidente, es un placer tenerlo en la zona sur. Bienvenido a Puerto Jiménez, señor Presidente. Bienvenidos al Golfo Dulce. Señor Presidente, en Titanete, alto de San Antonio, en este. En Golfito, lo esperamos. Lo esperamos. Bienvenido, señor Presidente. Así promociona Presidencia la gira que tendrá el mandatario Rodrigo Chávez a la zona sur, desde el próximo viernes 17 de febrero. Pérez Celedón, Buenos Aires o Sacotobrus Corredores Golfito. En ese orden, se moverá la gira presidencial por nuestra zona. En lo que corresponde a Pérez Celedón, según la agenda, el mandatario visitará la nueva área de cardiología en el hospital Escalante Pradilla y luego en la inauguración de las bodegas climatizadas del Consejo Nacional de la Producción. Estoy aquí frente a una placa conmemorando a los 30 patriotas que dieron la vida en la batalla de Cotto. Poca gente sabe qué es eso, pero fue un momento en 1921 que tuvimos que pelear por retener al sur. Ahora, ¿por qué tenemos que pelear? Por levantar al sur, un sitio mundial de herencia de la UNESCO, donde está el Golfo Dulce, donde está el Parque de Corcovado, donde hay enorme riqueza. La batalla ahora es por llevarles desarrollo, empleos, oportunidades y prosperidad. Nos vemos pronto, porque voy para el sur. Un gran abrazo. Para el 21 de febrero está programado el Consejo de Gobierno en Pueblo Nuevo de Cotto.